Y hoy la fui a visitar, caminando entre lápidas y me di cuenta que La vida aquí es muy rápida aunque ya lo he dicho antes Quiero recordarlo hoy, como cuando tú recuerdas una historia que no debe ser contada Pero escuchas una voz que te dice cantela, te exige por favor, gárrale a tus semejantes La razón de lo que soy, la historia que se repite es mucha fría Pero que no todos pueden expresar con tu don Y es por eso que tú debes servir de conexión Para eso están los cantantes, para tocar el corazón La historia de la que hablamos dice así Hay un niño en Venezuela que creció como cualquiera Jugando en calles y aceras sin mucha preocupación Es fácil para los niños que de cualquier forma juegan Sin pensar que el mundo afuera fue creado para el león Riendo se pasa el tiempo, jugando al vidrio hacia el hambre Hasta que vas comprendiendo la difícil situación Cuando ves a un niño afuera jugando con su Nintendo Viendo como sus dos padres son como en televisión No pelean, se abrazan, tiempos con el niño pasan Comunicaciones enlazan, se dicen frases de amor Hay un chamo en Venezuela que poco a poco comprende Que la vida es diferente y que pudiera ser mejor El niño que ya ha crecido por caprichos del destino Recordó muchos caminos, vive solo con rencor Nada sueña ni dormido, no confía ni en sus amigos Porque sabe que el camino fue creado para el león Y con una coraza va, va, va Y todo blanco y negro ve, ve, ve En un espejo un día lo vi Y me dijo con su voz ¿Qué tal es verte a mí? Y con una coraza va, va, va Y todo blanco y negro ve, ve, ve En un espejo un día lo vi Y me dijo con su voz ¿Qué tal es verme a ti? Y el niño es adolescente y vive solo con su padre Porque su madre se ha ido Dicen que un mundo mejor Su padre trabaja fuerte pero mientras está ausente La calle que está caliente le sirve como tutor Debe madurar temprano, supo que murió su hermano Y aunque no le han preguntado le causa un grave dolor Hay un hombre en Venezuela que poco a poco comprende Que la vida es diferente y que pudiera ser mejor Y ahora es un adulto más Que vive entre las ánimas de sus recuerdos, ve Los días como páginas de un libro sin final Que busca terminarlo hoy Como cuando ves el final de una historia sin haber leído nada Pero sientes que hoy debe estar ya terminada Le dice el corazón que la vida es asfixiante Se encierra en su habitación A escribir para sentir que no está aquí Y con una coraza va, va, va Y todo blanco y negro ve, ve, ve En un espejo un día lo vi Y me dijo con su voz ¿Qué tal es verme a mí? Hay un tipo en Venezuela que quiere morir tranquilo Planea meterse un tiro en un banquillo de callejón Hasta que un ciego le dijo que la vida es un suspiro Basta verla diferente pa' que ella sea mejor El ciego cambió su vida, le inspiró a escribir más vida Hallar una salida que adherida y situación Un poeta en Venezuela canta con la frente arriba Lo que la razón le diga y lo que dicte el corazón Sin embargo la mentira suele provocarle ira Por lo cual no puede botar completamente el rencor Hay un tipo en Venezuela que aunque digan lo que digan Es real como cualquiera que sienta rencor y amor Y hoy le fui a visitar Caminando entre las vidas y me di cuenta Que la vida aquí es muy rápida Pronto he de acompañarle Mientras tanto voy a cumplir con la visión que tengo aquí Y con una sonrisa va, va, va Y todo con empeño ve, ve, ve En un espejo un día lo vi Y me dijo con su voz ¿Qué tal es verte a mí? Y con una sonrisa va, va, va Y todo con empeño ve, ve, ve En un espejo un día lo vi Y me dijo con su voz ¿Qué tal es verme a ti? 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 ¿Qué tal es verme a ti?